qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con un gameplay y esta vez como ya sabéis si no lo sabéis lo tendrías que saber yo soy un gran fan de la saga final fantasy pero claro hasta un cierto número del 9 es el último final fantasy que me gusta bueno el 10 está ahí está y dejémoslo pero hasta el 9 me encanta después para mí no me mola ninguno y el 15 las demos que he podido jugar y demás nada de nada pero este world final fantasy no se tiene buena pinta vamos a jugar la demo vamos a ver qué nos parece no he visto nada por ahora quiero hacer un primeras impresiones de él porque si es verdad que al ser los muñecos tan kawaii y demás del combate supuestamente era por turnos y demás es como que vuelve al final fantasy antiguo al que nos mora el que es entrañable y demás así que vamos a empezar y vamos a ver qué nos parece bueno como veis es muy fácil ahora mismo tenemos los controles podemos hacer supuestamente lo podemos cambiar entre así que es un poco me recuerda mucho a los personajes de kingdom real cuando están en grande o hacerlo pequeñito vaya lo ve ahí y este también lo podemos hacer más mono vale o más kawaii a mí me mola kawaii no podemos montar en el chocobo vale como veis web o no podemos desmontar el chocobo y así podíamos cambiar la mascota dándole para la derecha y demás podríamos cambiar la mascota pero no lo tenemos este que vale vamos a hablar con este señor me encanta la estética por ahora me mola vale así los personajes tan kawaii tan bonitos y si yo permanezco aquí no os tenéis que preocupar por nada muchas gracias vamos a examinar vamos a abrir el cofre ha obtenido antídoto vale pues me mola eso de antídoto y demás con el chocobo corre más no más o menos está corriendo igual está corriendo igual vale night night light night os puedo ayudar en algo lo que quieras un éter vale gracias mira 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 está guay como vamos a montar la cabeza del chocobo como le vamos agarrando ahí el pescuezo en hola qué tal por aquí podemos ir no combate vamos a ver los combates qué tal vale tenemos ahí pobrecito chocobo me da pena vale vale necesitamos por turno igual que siempre vale perfecto vale y lo que vemos a la izquierda vale la raya que vemos a la izquierda es como cuando vamos a poder atacar cada uno vale perfecto venga pues ahí nos toca atacar y vamos a atacar perfecto perfecto y con el triángulo vale vale podemos ponernos en guardia vale ahora como veis a la izquierda vemos aquí abajo a la izquierda vemos con qué hace cada cosa no por ejemplo tenemos atacar tenemos capturar tenemos de sacarlo coplarse o defensa si según a que le damos vale pues nos vamos podemos ponerlo en clásico y esto sí me mola ya me ha convencido ya me ha convencido tío ya lo quiero vale tenemos habilidades tenemos aero vamos a utilizar aero con chocobito lo siento resistido vale y ahora nos ha pegado el chocobo vale me gusta eso de ponerlo en modo clásico me mola me mola me están molando ya los colores no me creo que cada vez que sea voy a ver si hay en configuración alguna configuración para no tener que estar todo rato haciendo esto vale podemos capturar el chocobo no todavía no podemos capturar el chocobo así que vamos a seguir atacando a chocobito vale hostia que te ha llevado ahí el chocobo vale pues ahora sí tenemos que bajarle una vida esto es como en pokemon y así podemos ir capturando es como un pokemon de fina fantasy puede ser algo así pues sí puede ser vale perfecto ahora en nuestro turno podemos intentar capturarlo a no pues no porque se va a curar y entonces vale si nos deja nos deja que lo quiero en clásico venga vamos a capturar el chocobito le tiramos el prisma lo ves una pokeball tío una pokeball y no sí 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 lo tenemos tenemos nuestro chocobo chocobito chocobito vale perfecto si te voy a cambiar sonrita porque a mí no me molas nada por ahora me ha molado eso me ha molado que sea como capturar pokemon que puede estar guay porque porque me gusta aquí ve las evoluciones mira podemos ir cambiando de uno a otro vale y cambiar habilidades propias tenemos las habilidades que nos da el chocobito que nos da escudo coletas o vale chocobo nos da otras habilidades y la última evolución pues no sabemos cuál es por ahora sin que vamos a confirmar por el nombre al chocobo chocobito no no le vamos a poner el nombre yo no soy de cambiar el nombre así está muy bien no me gusta cambiarle el nombre a los pokemon tampoco me va a gustar cambiarle el nombre a los chocobitos no perfecto le vamos con el chocobo que me mola ir con el chocobo vamos a ver que nos encontramos por aquí oh mira otro niño con vamos a ver qué me vas a contar bars qué me vas a contar un día más en el que el viento guía nuestros pasos ok qué cola de feni y tu chocobo me habla se llama boco el chocobo que bonito eh bueno pues mira me ha dado una verdurita eso está guay oye me mola mucho la estética que tiene quiero ver la historia que tenga cuando salga al juego lo quiero ya esto ya es más complicado eh vale aquí ya se está jugando la cosa porque hay mucho vale vamos a ponerlo en clásico por favor atacamos y vamos a atacar a este sí en clásico atacamos y atacamos al mismo ahí porque hay que vale ha fallado perfecto ahora le toca el 24 no nos ha quitado mucho y crítico 36 bueno no nos meten mucho no nos meten mucho vale lo único que no me mola por ahora que creo que tiene que haber algo en configuración para cambiar es que es que por ejemplo podamos utilizar eso que siempre esté el menú como nosotros digamos no tengamos que estar atacando lo vale vamos a utilizar piro y vamos a utilizársela este a ver si es vale vulnerable no sé quién es vulnerable pero le he hecho ciento y pico de daño no lo sé vamos a matarlo ya ahí perfecto y no no lo hemos matado ay 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 pollito vale vale tenemos mucha vida así que vamos a atacarle normal y corriente clásico atacar venga ya está este ya se va a tomar y cuando lo matamos también el que está acoplado también se va a tomar viento vale vamos a la mandrágora que a lo mejor tiene menos vida vale creo no sé por qué como va ahí acompañada vale vale me quiere me quiere dormir la mandrágora vamos a pegarle no nos puede no podemos dejar que nos duerma que ya sabemos que cuando nos duerman a tomar viento mandrágora fuera vale esta ya muere tenemos un poca vida teníamos razón vale crítico vale ahora vamos a utilizar habilidades y tenemos la cura así que cúrate un poquito ahí va y la vamos curando perfecto 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 para tener la vida siempre a tope así bueno ahora le atacamos vamos a atacarle con habilidades con piro que le ha hecho antes bastante daño el que me ha dicho que era vulnerable pero no sé por qué y ahora aquí también vamos a utilizar habilidades y este aero vamos a ver si el aero también le mete tanto como el piro pues sí a toma viento segundo combate superado sí vale esta vez pues no podíamos capturarle porque eran unos malotes muy malotes y no podíamos y ahí mi chocobito que sube nivel y casi sube dos niveles que más subido muy bien muy bien chocobito así me gusta objeto estabilizador y hemos conseguido dinerito muy bien pues sí chavales por ahora me está molando mucho esta beta de final fantasy de verdad que me voy a tener que hacer con el juego porque tengo unas ganas una horrible ya de jugarlo me encantaría que también os gusta vosotros lo apoyáis mucho con like si queréis más final fantasy en el canal cuando salga el juego completo puedo traerlo en el canal y ver esa historia que nos trae vale que que nos tiene que contar vale aquí vamos a habilidades por ejemplo vamos a utilizar el piro que no sé por qué aquí me da que le voy a hacer bastante daño mira 166 vamos a atacar pompón ostias lo único que me molaría más es que tuviera movimiento cada vez que ataque que hiciera como en el final fantasy 7 no yo voy a siempre porque para mí es el el más grande vale es que por ejemplo yo ahora el ataco y fuera y andara y le diera con la espada vale no lo ve ahora me he confundido porque le he dado la equis porque está hecho para que le dé al triángulo a no sé qué y le he dado la equis entonces me he quedado como en defensa o que se han curado vale no pasa nada no pasa nada ahora clásico ahora vamos a ver habilidades cúrate a ti porque no es que te falte mucha vida pero sí venga y ahora tú tirar un piro y a ese yo creo que te lo vas a cargar no con una con un piro con un piro ver a ver a ver a ver a bum vamos a tomar viento venga y a este vamos a atacarle normal vale lo ve con el triángulo pues le atacaría directamente no tendría que el menú ni nada por el estilo este no lo podemos capturar otra vez se está curando que pesa eres curándote bueno no podemos capturar no así pone capturar pero me dice que no claro porque está con la vida entera es que tiene muy poca vida vale y ahora lo podré capturar con nuestro personaje principal vamos a ver no no podemos capturar a este o porque tampoco tenemos el objeto para capturarlo no lo sé que cuáles podemos capturar y cuáles no vale 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 mira mi chocobito que sube otra vez de nivel casi casi sube nuestro chocobito de nivel hemos conseguido una poción y hemos conseguido dineritos del bueno vale supuestamente podemos cambiar así mira oh oh y nos montamos en el chocobo venga pues hay que seguir para adelante hay que seguir para adelante a ver que nos cuenta esta aventura a ver allí hay alguien allí hay alguien podemos hablar vale vamos a hablar con ella yuna hola yuna que guay la verdad que si hace un día super encantador wow aquí hay una cueva y hay alguien en la cueva Edgar vale son todos personajes vale no te preocupes ya me voy son todos como que nos vamos a ir encontrando vamos a ir explorando y nos vamos a ir encontrando a todos personajes míticos de la saga de Final Fantasy vale otra vez contra ustedes pues nada vamos a reventarlo vamos primero por la mandragora que ya sabéis que tiene menos vida y así nos la podemos cargar eh habilidades piro a la mandragora ostia que me echo daño a mi mismo esto que pasa pues vamos a apagar la enorme corriente vale 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 no pues me ha dormido eh me ha dormido no no como que no te acerques no te acerques ay no 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 ostia ostia que me ha dejado 8 como me ataquen otra vez me matan vale vale menos mal que me han atacado o al otro vale eh habilidades cura y claro curala 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 porque vamos vale otra vez dormir joder vale está durmiendo pero cuando está durmiendo se queda arriba y deduzca que cuando se despierta cuando se despierta cuando se despierta nada tengo que curarla otra vez vale esta tiene piro pero espérate vamos a coger objetos y vamos a tomarnos una poción vamos a tomar una poción porque no nos podemos arriesgar vale no podemos arriesgar que nos maten porque como nos metan una cuchilla de esa chungo vale atacar y vamos a atacarle a mandragora y la mandamos a tomar viento ya nos hemos quitado la mandragora de en medio lo que no se es porque nos hemos vuelto los un poco y nos hemos utilizado el piro contra nosotros mismos eso no lo sé pero bueno deduzco que también puede fallar eh pero ahora no ahora no ha fallado ahora le ha dado de pleno vale atacamos y atacamos a este ahí vale 98 deduzco que tiene que haber como habilidades especiales vale como los antiguos final fantasy de invocaciones y demás pero no la se ve mira por ejemplo protector capturar objetos desacopilarse esto es de protector vale tibus as vale esto es una invocación vamos a verlo vale si que guapo lo invoca vale no me lo creo y viene ahí claro ese era el minijuego que tenía vale ahí viene wow wow me mola me molan las invocaciones vale es como todo muy caguay tío ahí como pégale sí qué bonito y los ojos así en grande sabe ahí wow 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 pues sí chavales me está molando no tengo que decirlo me está tocando la patata me está tocando la patata y yo tengo un protector un protector distinto vamos a verlo yo tengo un protector distinto con esto también tenemos a tibus pero vamos a atacarlo vamos a guardarlo por ahora que nos puede salir alguien muy muy gordo vale oh ese está tope pino lo podemos capturar si nos ha salido eso es que lo podemos capturar al bicho palo este con la cuchilla esa wow ha fallado se siente y ahora vamos a intentar capturarlo porque ya que nos deja vamos a intentar capturarlo ahí está le tiramos nuestra pokeball especial de final fantasy y ya es nuestro sí tenemos un nuevo personaje para nuestro inventario victory wow pues bueno chavales la única pega que le estaba poniendo era que si teníamos que estar cambiando siempre el menú a clásico y demás pues si tiene una opción aquí en configuración la cual pone menú de combate y pone de simple vale o clásico y le hemos activado clásico entonces ya nos ha ganado vale la verdad que nos ha ganado esta demo de war of final fantasy y estoy deseando que salga el juego de ver la historia que está detrás de todo esto porque si es verdad que ahora es una demo de exploración y queremos saber que hay detrás lo final fantasy ya sabéis que lo brutal lo mejor de todo es la historia así que esperemos que este world de final fantasy sea brutal también pues bueno chavales lo dicho que si os mola y queréis este final fantasy en el canal solo tenéis que apoyarlo mucho con like y que si queréis probarlo la demo la tenéis en la play store hoy vale ha salido hoy mismo así que un beso un beso es en fin y hasta luego adiós